Está Mercado Solito por el primer atención en gancho de la pelota, viene el Ancibe al arco, ¡gol! 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 ¡Gol de Jogirá! ¡Gol de Guavirá! Un intento punzante del equipo del Tucho Antelo, 25 minutos y un pelotazo, quedó cara a cara en principio, Marcelo Aguirre Tapó el portero Ancibe en primera instancia, luego vino Javier Lescano En el minuto 25, el número 8, logra clavar esa pelota ante arco desguarnecido En el arco de Wisterman, reitero en 25 minutos, le gana Guavirá al plantel de Wisterman, Javier Lescano en el gol Wisterman 0, Guavirá 1, ¿a quién sacaba? Dentro de Sergiño, cerrado al arco, pasó esa pelota allí, del arco, ¡gol! 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 ¡Gol de Wisterman! Pasaron 6 minutos del segundo tiempo, el centro de Sergiño Una pelota cerrada que debía la defensa y ahí llegó el goleador, Gilbert Álvarez Que deja todo como al principio y mete el gol del empate para Wisterman Gilbert Álvarez, 6 minutos del segundo tiempo, pierna derecha para clavar esa pelota en el arco de Cárdenas Gilbert Álvarez, Wisterman 1, ¡gol! ¡Gol a 1! Aguirre, el centro, ¡gol! 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 ¡Gol de Wisterman! Vino el centro de Marcelo Aguirre y no marcó nadie, al número 5 Juan Mercado Metió un cabezazo que se coló en el palo izquierdo de Alexander Ancibia En 9 minutos de este segundo tiempo, deja frío, paralizado a todos Y se queda todo el estadio en silencio, el gol de Juan Mercado 9 minutos del segundo tiempo, Guavirá nuevamente arriba El visitante nuevamente eleva la cuenta a Juan Mercado ¡Wisterman 1! ¡Gol a 2! ¿A quién sacaba? ¡Gol! 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 ¡Gol!